Lucero lista para meter a las amiguitas de su hija en La Voz Kids Luego de que se hizo oficial que Lucero será una de las jueces de La Voz Kids, las especulaciones sobre su posible tráfico de influencias comenzaron a surgir, ya que la cantante y su familia son recurrentes en favorecer a sus allegados, aprovechando su posición privilegiada en los distintos reality shows en los que han participado. Y es que en La Voz México, en su primera temporada del año 2011, Lucero recibió fuertes críticas al incluir en su equipo al participante Jano Fuentes, mismo que había trabajado con ella en la obra musical Regina, lo que levantó toda clase de suspicacias. Pero donde ya no hubo dudas sobre el tráfico de influencias, fue cuando Lucero tuvo en su equipo al cantante Gabriel Navarro, el cual fue su empleado al fungir como su corista, además de que la propia mamá de la artista, la señora León, fue representante artística del concursante y quien aprovechó el reality show para dar a conocer a su apoderado. Lo mismo se volvió a repetir en La Voz Kids México del presente año, cuando el ex marido de Lucero, el cantante Manuel Mijares, seleccionó para su equipo a la niña Elain Jaro, misma que resultó compañera de escuela de su hija Lucerito y que provocó airados reclamos por parte de las redes sociales ante el evidente favoritismo. Ante esos casos reiterados de tráfico de influencias, en Televisa se da como un hecho que Lucero volverá a las andadas al intentar beneficiar a las amigas de su hija para que ingresen al reality show, toda vez que la familia Mijares o Gaza siempre lo ha hecho cuando les ha tocado participar en ese tipo de programas musicales. Inclusive, se menciona que una de las condiciones que puso Lucero para estar en la nueva temporada de La Voz Kids México fue que le reservaran dos lugares de los que concursarán para que ella pudiera disponer libremente a qué niños podrá favorecer según convenga a sus propios intereses. Puestas las cartas sobre la mesa, el show de canto infantil comenzará a grabarse a partir del 24 de julio y se transmitirá para el próximo año y donde junto a Lucero estarán Carlos Rivera y Julián Álvarez, quienes se desempeñarán como coaches de la emisión. En una época donde todo se sabe y todo se publica a través de las redes sociales, habrá que esperar que el nuevo caso de tráfico de influencias surja en la presentación de la nueva temporada de La Voz Kids México, donde a Lucero y sus secuaces poco les importa el qué dirán con tal de salirse con la suya. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.